Pues llega ese instante en la noche de jueves que muchos de ustedes cada vez más esperan porque vamos a hablar del planeta, del mundo taurino y lo hacemos con la persona que yo siempre les cuento porque es una realidad que está pendiente prácticamente las 24 horas del día de conocer la última hora en el mundo del toro y en nosotros que nuestro amigo y compañero Ortuña. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo que estás pendiente las 24 horas porque el otro día, hace dos o tres días, de repente estoy en casa tranquilamente y me mandas un whatsapp, no sé qué hora de la tarde-noche con el tema de Ponce. Estabas ahí, nada que se mueve un papel. Del tema taurino ya lo estoy descontrolado. Pues fíjate, me llamaron de Valencia, ¿sabes? Y un periodista valenciano también y tal. En Ponce ha hecho un comunicado de prensa en el cual se retira, ¿sabes? Y bueno, en Valencia, pues ya sabes cómo le quieren, 33 años en activo. La verdad que el año pasado fue el que tiró, sobre todo, de toda esta pandemia. Y bueno, pues ha sido la noticia que ha caído como un reglo de pólvora en todos los informativos. Ya sabéis que, bueno, se paró de Paloma Cuevas, luego estuvo con Ana Soria. Y bueno, pues ha tenido... Pero ¿cuál es el argumento que ha dado Ponce para decir que lo deja de la noche a la mañana? Porque hace una semana estábamos contando con él prácticamente en toda la temporada, ¿no? Sí, y fíjate que prácticamente han sido seis o siete fechas que ha dejado ahí. Soria, el otro día fue la última en León. Tiene otras muchas, muchas comparecencias. Tenía ahí seis o siete. Y bueno, pues no se sabe. La verdad que con el periodista este que estuve hablando en Valencia, pues me decía que, bueno, que ya estaba un poquito harto de los monumentos que él percibía y que no podía mantenerles. Porque ahora sabéis que prácticamente es de la nómina de los matadores de toros importantes, pues prácticamente se tienen que rebajar un 35 o un 40% de la nómina. Bueno, pues hay muchas figuras del toreo que están tirando del carro. Y bueno, Ponce es una de las ideas que él me dijo. Y sobre todo, pues porque son 33 años lo que lleva. Pero a mí no me han parecido formas de que Ponce se haya retirado. No dice definitivamente, sino que va a hacer un impasse o vamos a ver lo que depara todo esto. Porque a lo mejor no son temas económicos, son temas a lo mejor de otra índole, ¿sabes? Pero bueno, ahí está en definitiva lo que ha sido el tending topic que se llama en todas las redes sociales. Es el que Ponce se haya retirado con este, vamos, irse así de esta manera. A mí me parece que ha sido una grandísima figura del toreo. Ha mandado en el toreo completamente, ha sido un figurón del toreo que dará para la historia. Y además que fíjate que hay que recordar que ahora mismo él, por ejemplo, pues nunca ha tenido ningún escándalo. Casi hasta última hora, ¿no? Con la separación y demás. Pero hasta ese momento se da un torero ejemplar, ¿no? Sin dar que hablar, nada más que por el mundo del toreo, por temas taurinos, ¿no? Sí, bueno, pues sabéis, aquella jornada que tuvo León, otras, pero luego ha recibido premios, ingentes premios, de verdad. Una oreja de oro del Radio Nacional de España, que era prácticamente de todas las temporadas. Ha estado prácticamente 11, 12 años liderando el escalafón. Que fíjate que se hacían 100 corridas de toros, ¿eh? Prácticamente todos los años hay que estar mucho y mucho y mucho económicamente. Pues no sé, las rupturas matrimoniales es lo que tiene o lo que tenga. Tiene dos hijas. Y bueno, pues la verdad que no nos entendemos como este comunicado así, tan de repente, pues ha saltado a las hojas de, en muchos casos, de lo rosa. En otros casos, hablando de la economía, en otros casos, pero vamos a hablar, nosotros vamos a hablar sobre todo de Torero Ponce. Y Torero Ponce para mí se merecía o se merece una retirada más ejemplar con un homenaje grandioso en una plaza de toros como la de Madrid o la de Valencia. Y bueno, retirarse así, pues mucha gente no lo ha entendido, otros lo han entendido, pero vamos. Vamos a dar tiempo al tiempo porque a lo mejor decide volver, aunque sea, o tener su homenaje. Yo pienso que lo grandioso Torero que es en Valencia, su ciudad natal, le debe pues muchos, 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 muchos reconocimientos, ¿sabes? Pero bueno, la política a lo mejor tiene algo que ver, pero bueno, nosotros ahí no podemos entrar, pero vamos a darle todos nuestros apoyos, sobre todo a los taurinos, porque ha recibido muchísimos, y yo sé que ha recibido muchísimos, muchos parabienes de todas las profesionales, periodistas. Están ahí porque él no ha salido a hablar ni nada, la última entrevista creo que ha sido hace como 15-20 días, él se le veía animado, luego pues el otro día en Alicante pues tuvo una actuación nada destacada, pero también imponiéndose a los toros. Bueno, ya que estamos hablando de Alicante, vamos con las primeras imágenes porque dices, vamos a abrir hoy con estos vídeos de Manzanares. Sí, tenemos que hablar sobre todo de Alicante porque el 50 aniversario de la alternativa de Manzanares pues ha sido un rotundísimo éxito en Alicante, tanto artístico como a la vez de homenaje. Y bueno, sobre todo vamos a homenajear a José María Manzanares padre y hemos traído el primer vídeo a la cuenta de que veáis un tributo a José María Manzanares de este 50 aniversario. Por ejemplo, Morante ha hecho un busto y lo ha donado también a la familia, esa fotografía también que se ha puesto en la puerta grande que desde ahora se llamará puerta grande José María Manzanares, o sea que ha sido importantísimo, han hecho muchos actos culturales, exposiciones, fotografías, fotografías tanto actuales de cuando él se retiró como de hace muchísimos años, cuando era novillero, han sido actos culturales sensacionales y Alicante pues ha, de verdad que ha derrochado sobre todo arte para que José María Manzanares padre tenga ese homenaje merecidísimo. Pues vamos a verlo. Bueno, pues después seguiremos hablando de Alicante, pero antes vamos a hablar más cerquita. Hablamos de Medina de Río Seco. Pues el otro día una corrida de toros, ya no pudimos asistir, pero vamos, Finito de Córdoba pues tuvo una actuación no muy, todo lo haya que, era una corrida mixta, un rejoneador, Finito de Córdoba y Uceda Leal pues que tuvo una actuación destacada muy importante y bueno, un debut de luces de un chavalito de cerquita de aquí, de Olmedo, o sea que fíjate. Y bueno, pues la verdad que Medina de Río Seco en su fiesta de San Juan y San Pedro pues tuvo toros y bueno, el público apoyó muchísimo, fue mucha gente y fue un rotundo éxito tanto a nivel empresarial como a nivel económico, a nivel artístico y bueno, pues otra vez en Medina de Río Seco tuvo toros, en una corrida de toros mixta, o sea que desde aquí dar una buena otra vez a Medina de Río Seco porque bueno, a falta de lo popular, a falta de lo popular pues también hubo una corrida de toros, pronto tendremos una noviada en Medina, a ver si ya se va arreglando un poquito esto, yo fíjate que te estoy diciendo que parecía que no eso, pero vamos, este año cuatro o cinco noviadas sí que podré hacer, tengo mismos contratos ahí vigentes ya y bueno, pues a ver si se va arreglando todo y en nuestros pueblos, sobre todo pues corridas, noviadas y demás, se va arreglando un poco. Oye, yo recuerdo Medina de Río Seco con los hermanos Peralta cuando hacían aquellos festivales, los festivales tradicionales de muchísimos años. A beneficio de lo que era el asilo, ¿no?, de Río Seco. Sí, yo tengo recuerdos años, añoro mucho esos festivales porque nosotros prácticamente todos los años era una cita ineludible, tanto de Rejones como Matadores de Toros importantísimo, el Cid, si te acuerdas, Espartaco, todas las figuras del toreo aportaban para ese asilo tan tradicional y sobre todo los hermanos Peralta que han sido los verdaderos artífices de aquellos festivales tan importantes, se ha visto allí Manolo Sánchez, hemos visto a todas las figuras del toreo, todas, todas, todas las figuras del toreo de Iván a aquel festival que, bueno, ha sido una pena que se pierda puesto que Peralta pues desapareció y bueno, pues esperemos que año tras año pues se vaya recuperando algo porque Medina de Río Seco también es taurina. Tiene su tradición y una plaza de toros bonita, ¿eh? Sí, sí, muy añeja, muy añeja, muy bien recuperada, que costó mucho, mucho, mucho recuperarlo. Me pasa como con toro, ¿eh? Son dos plazas de toros. Lo de toro es delicioso, lo de toro es fantástico porque... Todo de madera que tiene. Todo de madera, madera y costó también muchísimo, muchísimo arreglarlo y bueno, la de Medina de Río Seco pues está ahí, es una belleza. Vámonos de nuevo a Alicante porque vamos a ver un mano a mano. Sí, Juli Manzanares que tuvo mucho, mucho de carismático porque su hijo se vistió con un traje de luces de un color que él nunca había vestido y luego pues con su amigo y entrañable compañero, Juli Manzanares, un mano a mano que para mí resultó un rotundísimo éxito porque este mano a mano, además de que Manzanares tuvo una actuación fantástica, el Juli también y bueno, os vamos a dejar con estas imágenes que luego veremos otra para recordar otras cosas pero Alicante tuvo una grandiosa feria, aunque solo han sido cinco o seis espectáculos, en Alicante fue una grandiosa feria a nivel artístico, a nivel artístico todos los actuantes tuvieron una actuación fantástica. Pues hablando de grandes ferias, también Castellón tiene siempre unas buenas ferias. Sí, Castellón, fíjate. Lo que pasa es que hablamos en marzo con la Magdalena. Hombre, hemos tenido esta semana una serie de ferias tan importantes y de éxitos tan importantes que tendríamos que, ¿sabes?, que hablar mucho, mucho de ellas. Fíjate, Castellón con Roca Rey, con Manzanares, con Ponce, con Ureña, Fandi, o sea que en Castellón hubo un mano a mano interesantísimo, una corrida de Miura. Luego, si empezamos a hablar, fíjate, el otro día de Zamora con Daniel Luque y Roca Rey, que os traeremos imágenes también la semana que viene, porque Luque y Roca Rey, pues la verdad que Pablo Aguado no tuvo suerte, Zamora, pues puso el cartel de no hay billetes con las restricciones y demás, la de Rejones también estuvo muy bien, y el otro día en León, pues se divirtieron mucho, porque fíjate que la feria de León se mora antes de la Puebla, cortar dos orejas y torear al Relentín, bueno, la actuación de Morante el otro día en León es para recordar, porque hay que ver todas esas imágenes, luego en Badajoz, Badajoz también, Ferrera, pues tuvo una actuación con los toreros, vamos a decir, extremeños, Emilio de Justo, Ginés Marín, tuvo un percance, un percance fuerte con una cornadita de 15 centímetros, y al día siguiente toreaba en Alicante, y se fue con la cornada a torear a Alicante, porque decía que él no se quería perder esa corrida, porque quería homenajear a Manzanares padre, luego el brindó un toro a la familia Manzanares, y tuvo una actuación sensacional, cortando dos orejas a toros importantes, o sea que tenemos que hablar mucho, largo y tendido de toda esta semana, porque ha tenido... Pues vamos a volver a Alicante, Alicante porque aquí vamos a ver a Ponce, lo que puede haber sido a lo mejor su último... Su última actuación, claro, con Manzanares y con Cayetano, ¿verdad? O sea, Cayetano y Manzanares que tuvieron también una actuación importante, que por eso vamos a destacar estos dos vídeos de Alicante, y luego ya, pues a la semana que viene, pues veremos más detenidamente otros triunfos, porque ha sido una constante, y bueno, pues vais a ver a Ponce, vais a ver a Cayetano, que tuvo una actuación sensacional homenajeando a Manzanares, y que vamos a decirle a Manzanares en su tierra. Vamos a verlo. Ortuñez, hablamos de las novilladas de Castilla y León, ¿qué podemos contar? Pues podemos contar que esta semana, sábado 3 y domingo 4, pues fíjate, Sagún, el circuito de Sagún, el día 3, con Manuel Diosmeiguarde, con Pablo Jaramillo y Sergio Rodríguez, y en Guijuelo, en Sagún de Campo, y en Guijuelo, el día siguiente, con toros de Domingo Hernández y Hoyo de la Gitana, actuarán Antonio Grande, Guillermo García y Valentín Hoyos. Dentro de estos dos carteles, como sabéis, estos son los finalistas del circuito de novilladas de Castilla y León, y bueno, pues nos queda toro, y ya a la semana que viene, o sea, Dios mediante, creo que es el 10, Dios mediante, ya el 10 domingo y el 17 en Medina del Campo. ¿10 el sábado y el 17 sábado también? Eso es, pues entonces, 10 en toro y 17 sábado en Medina, que ya sabéis el cartel, es una, o sea, en toro y en Medina será una corrida concurso de ganaderías, con ganado de diferentes ganaderías. Aquí en Medina torearán Antonio Grande, Pablo Jaramillo y Sergio Rodríguez. A Sergio Rodríguez ya lo vimos aquí cuando no pudimos, cuando era novillero sin caballos y ahora está teniendo actuaciones dentro del escalafón de la novillería con caballos importantes, al igual que Pablo Jaramillo, son dos toreros nuevos que ha dado Castilla-León y en este certamen mucho más. O sea, que el circuito de novilladas, tanto de Castilla-León como de Andalucía, como de Madrid, está teniendo unas expectativas sensacionales. El otro día, por ejemplo, en Villaseca de la Sagra, vimos a un novillero también, que a mí me ha impactado, me ha impactado bastante, porque Nacho Torrejón, yo lo había visto torear en alguna de Castilla-La Mancha, pero no lo había visto, ¿sabes? Y Nacho Torrejón, un chaval sin caballos en el alfalero de Plata, quiero decir, pues tuvo una actuación importante, ¿sabes? Pues vamos a ver imágenes, imágenes precisamente de Madrid. Sí, el otro día se abrió la Plaza de Toros de Madrid con muchas expectativas y la verdad que fue un corridón de toros, vamos a decirlo, un corridón de toros, vais a ver imágenes para mí importantísimas de la corrida que echó Victorino Martín. Tenemos que decir que Fortes no tuvo suerte, sin embargo, Escribano dos veces a Portagallola cortó una oreja a uno de sus toros y el verdadero triunfador para mí fue Sergio Serrano con un toro quinto sensacional, se llamaba Venenoso, de Victorino Martín y la verdad que tuvo una actuación estelar. A mí me hubiera gustado que se le hubiera dado la vuelta al ruedo al toro y la segunda oreja al matador, puesto que el matador tuvo una actuación grandiosa, grandiosa, un toro albaceteño con una serie de años ya de alternativa, toreando, fíjate, con victorinos, haciendo el toreo en arte, porque fíjate que yo lo veía y cada vez que pasaba ese victorino tan importante con el morro por abajo, metiendo la cabeza en esa muleta tan poderosa de Sergio Serrano, yo creo que tienen que tener en cuenta este matador de toros y bueno, Madrid decir que 6.500 personas en una plaza de 23.000 con el distanciamiento, ya estuvimos allí en alguna ocasión, pues me ha parecido que prácticamente estaba vacía, ¿sabes? Pero 6.500 localidades nos han dicho que a partir, fíjate, el día, creo que es el día 1, o el 1 o el 3, hay una corrida de la cultura con Ferrera y con Emilio de Justo, con toros de Victoriano del Río, un mano a mano, vuelve otra vez la actividad, vamos a decirlo así, porque todavía no se han conformado más carteles, sino estos dos, la del pasado domingo en Madrid, la de Victorino y esta de Victoriano del Río en Madrid y puede ser una corrida de toros importantísima, esperemos que el maestro Ferrera, con esa lesión que ha tenido y tal, pues pueda acudir a Madrid, porque se estaba hablando a lo mejor de una sustitución en Madrid, pero vamos a ver los Victorinos, porque fue, para mí fue una grandiosa corrida de toros de Victorino, fíjate que tenía 5 años, esta corrida de toros tenía 5 años, 5 años y algunos meses más, porque Victorino lo decía y sin embargo pues embistieron en algunos casos, no sabéis lo que es Victorino, los toros de, vamos a decirlo, de que uno puede salir bien, el otro, pero la maestría de los toreros, aquí tenemos que decir que Fortes va a retirar, o sea, se hace una lesión, corta la temporada, corta la temporada, o sea que en Arevalo no podremos verle, ahora hablamos de Arevalo, vamos a ver primero, vamos a disfrutar de estas imágenes de Madrid, fíjate que es el día 4 de julio a las 7 de la tarde, la corrida de la cultura, domingo 4 de julio, la corrida de la cultura, 6.000 personas de aforo de aforo. Sí, luego ya habían dicho, sobre todo Miguel Avellán, el director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, había dicho ya que el 75, podrían entrar ya el 75% del aforo, siempre y cuando pues haya más vacunas, más, pero bueno, ya habían dicho que a partir del 20 o 22 de julio ya podrían entrar un 75% del aforo que se darían como unas 13.000, 14.000 localidades, sabéis que hace 23.000, 24.000 localidades de Madrid y bueno, pues esperemos que se puedan dar así, pero bueno, sabéis que la empresa Plaza de Primera y sobre todo la Comunidad de Madrid ha hecho un pliego para favorecer un poco a la empresa Plaza de Toros Madrid, bueno, pues para que favorezca un poco de hacer, por ejemplo, pues vamos a decir, la feria de otoño, alguna feria más de categoría en el mes de agosto, último es de julio, o sea que esperemos que Madrid siga vivo porque el otro día pues era esa añoranza de ver los tendidos como se veían y luego pues esa gran correa de todos los que vimos. Y hablamos de Burgos, Ortuña, ¿qué ha pasado en Burgos? Ha tenido ese gran mano a mano de Victorino con Rubén Pinar y con Morenito de Aranda, poca suerte con la espada con Morenito de Aranda y actuaciones importantísimas de Rubén Pinar que salió por la Puerta Grande y si Morenito de Aranda no falla con la espada podía haber salido también por la Puerta Grande. Tauro Emocion ha creado y ha hecho una feria a la par de interesantísima con rejones y con figuras del toreo a la par de esas restricciones que también tiene Burgos y demás, pues haciendo grandes entradas porque en algunos casos se ha puesto el cartel de nueve billetes, por ejemplo en el de Victorino y otras importantes, la de rejones el otro día con Ventura que salió a hombros Rui y Leonardo que no tuvieron suerte, bueno pues Ponce, Emilio de Justo, Rocarrey con la de Torre Alta, o sea que Burgos ha tenido una feria importantísima, hablaremos la semana que viene de Santander que han sacado ya prácticamente los carteles, esto se mueve y se mueve importante porque las figuras del toreo pues ahí están con estas restricciones y demás pues están dejando de percibir unos monumentos, el otro día oí al Juli en una de las entrevistas de un canal temático que bueno que había que apoyar la cultura que ellos estaban ahí para aportar y sobre todo para que la taromaquia siga adelante y bueno esperemos que todo se vaya normalizando poquito a poco. Oye, ¿qué está pasando con los concursos de cortes? Que vemos que cada semana tenemos uno o dos, empezó Valladolid, después Medina, luego Fresno, el otro día Tordesillas, ahora tenemos otra vez Laguna de Duero que tiene también un concurso de cortes, quiebros y saltos, luego también Fresno otra vez va a coger el circuito de Castilla y León de cortadores. Sí, claro, hombre, si no se puede hacer pues encierros y demás pues es otra y sobre todo dar apoyo a los recortadores, a los cortadores por ejemplo, fíjate el otro día, darnos la enhorabuena a Adrián Lambás que ganó en Tordesillas y que las demostraciones de los cortadores para que esto vaya a su normalidad no se pueden hacer encierros, no se pueden hacer otra serie de cosas. Y ahí Castilla-La Mancha creo que va a poder llevar a cabo encierros de campo. Sí, ya lo han aprobado, lo han aprobado ya. Yo no sé, pero Medina va a estar un poco ahí en tiempo. Yo lo veo dificilísimo porque Castilla-León, sabéis que bueno, pues tiene esa dificultad. El cierro de campo de Castilla-La León, ¿sabéis? Pero bueno, la normalidad tiene que llegar a tiempo a que todas estas brotes ahora de esa, de esa, que está habiendo ese... Gente joven. Gente joven, pues bueno, pues ahí tienen mucho miedo las autoridades de que se junten mucha gente joven. Sabéis la importancia que se da por ejemplo a los encierros de Medina, a los encierros de Cuellar, a encierros, otra serie de encierros importantes cuando se va a caballo a esa multitud. Siete, ocho, nueve mil, diez mil personas. El otro día estuvimos hablando con Martín Perrino, aquí estabas con nosotros y no me comentó nada de cortes. Sí, sí, hay un concurso de cortes también. Porque van a mover bastante la parte popular con capeas, con sueltas de toros dentro de la plaza. Sí, eso se va a poder hacer y se va más o menos la normalidad. Yo pienso que en Medina también se va a poder hacer, se va a poder hacer cuatro, cinco, seis capeas. O el toro del Alba a las ocho de la mañana, un toro en la plaza. A ver, eso se podrá hacer y habrá que reconstruir un poco lo que no se puede hacer en eso, pero vamos a ver. Aquí lo importante, importante es que se vaya haciendo la normalidad, el concurso tradicional de cortes, Villa de Medina, pues lo que se pueda hacer y que dentro de la normalidad que tenemos, pues poder organizar algo. Oye, Arevalo, quedan 48 horas, el día 3, tenemos ahí el sábado la primera de abono. Expectativas importantes, lo que hablábamos antes de que a ver quién es el sustituto de Fortés, Confinito de Córdoba y bueno, pues interesante, una feria interesante, con un abono también interesantísimo porque se pueden ver las dos corrias de toro y sobre todo pues que una ganadería legendaria como es García Grande, una de las punteras y que sabemos que la gente que va Arevalo, sobre todo los aficionados van a ver el toro y sobre todo el toreo de estas figuras del toreo que siempre están ahí toreando y sobre todo para mí la juventud, la juventud de estos toreros como son Fortes, como es Gines Marín, como es esta oportunidad, este Salmantino, que también tiene su importancia, que vamos a decir Demorante, que vamos a decir Juan Ortega, o sea, carteles muy bien confeccionados, mucha oportunidad a los jóvenes, lamentar que Fortes, pues fíjate el otro día, pues tuvo esa y ha cortado la temporada, esperemos que la sustitución sea de igual categoría o mejor. Pues vamos a terminar y vamos a resumir lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Sí, porque a mí me ha llenado otra vez, sí, porque el triunfador otra vez ha sido Manuel Pereira, Manuel Pereira después de que, si la semana pasada os decíamos que había estado sensacional, pues esta vez en Constantina, Sevilla, pues se celebraba otra de las semifinales con Toros del Parralejo y de la Palmosilla. Y bueno, pues otra vez actuaban Pablo Páez, Manuel Pereira y Jorge Martínez, tres novilleros que, bueno, tienen su concebido cartel y sobre todo esa constancia que está teniendo el circuito de Andalucía con toreros tan importantes como estos. Juventud, divino tesoro, Pablo Páez, que vamos a decir de Manuel Pereira después de aquella terrible cornada en Vistalegre, sigue triunfando, cortó las orejas, estuvo sensacional con un ovillo del Parralejo, Jorge Martínez no tuvo la tarde, la verdad que no tuvo la tarde y Pablo Páez también estuvo muy bien. El circuito de Andalucía, pues sigue, continúa, el circuito también de Madrid, pero lo más destacado, lo más destacado, os vamos a dejar con estas imágenes, porque son imágenes impactantes, porque si la semana pasada veíamos a Manuel Pereira triunfar también, pues esta semana otra vez, o sea que es la constancia y sobre todo el vestirse de luces tarde a tarde con esa impronta de tener un cornalón tan importante que tuvo, pues de la mano del maestro Padilla, que es su apoderado, pues lo está encaminando a la realidad, en que este chico está dando mucho, mucho, mucho que decir y oye, yo cada vez que lo veo torrear, después de aquel cornalón y tal, la superación importante de un chaval tan joven, que prácticamente tiene 19 años, de un chaval tan joven lo veo ese progreso tras progreso y sobre todo en estas novilladas que son clasificatorias, el que te la tienes que jugar todas las tardes, no solo hablar de Madrid, sino hablar de Castilla y León y los chavales quieren darlo todo y bueno, pues estas oportunidades tan importantes que ha tenido la Fundación del Toro de Lidia, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León y la Junta, o sea, la Comunidad de Madrid, que está haciendo unas novilladas sensacionales, tenemos que traer también imágenes, porque el otro día en Valdetorres de Janama, otros días son pueblecitos de Madrid, que van muchos aficionados de Madrid porque no tenían toros en las ventas y que les gusta ver a las jóvenes promesas y sobre todo toreros de Madrid. Es curioso, ¿no?, porque estamos comenzando el mes de julio y estaríamos en mitad de temporada, ¿no?, de un año cualquiera. En este año estamos en inicio de temporada. ¿Quién son los que están los más destacados ahora mismo en el partido? ¿Túñez? Para mí Roca Rey llena las plazas, sí, pero tengo a Juli, a mí me ha gustado mucho Manzanares, está sobre todo Pablo Aguado, Morante, que voy a decir de Morante. Pero ahora mismo tienen que empezar el calafón, de estos dos meses, meses en el que llevamos. El que tira del carro es Juli, el que llena las plazas es Roca Rey, aunque Roca Rey, hemos hablado mucho, Roca Rey ahora con el apoderamiento de Roberto Domínguez se le ve otro pozo, se le ve otra manera de torear, ya no es ese torero, ese torero de esa locura tan importante de ponerse delante de los pitones. A mí me está así, yo por ejemplo no he oído mucho de Miguel Ángel Pereira, ¿sabes? Y bueno, es un torero que está ahí y que no ha toreado mucho, pero sin embargo tenemos a todas las figuras estas como Juli Manzanares, Morante, Roca Rey, que prácticamente repiten todas, Daniel Luque, prácticamente repiten todas en las ferias, estas tan importantes que ha habido de Burgos, León, todas estas ferias importantes siempre ha sido prácticamente esta construcción de carteles de los mismos nombres. Sin embargo, pues fíjate, el otro día en Madrid tenemos a Escribano, tenemos a Sergio Serrano, tenemos a otros toreros que también tendría mucho que decir. Lo que tú has dicho, estamos en el mes de Julio, pero ya ha habido muchas, muchas corridas de toros importantes, Llenos, Burgos y demás, y esperemos que se vaya haciendo una normalidad, porque fíjate, tenemos Arevalo, pero tenemos otra serie de ferias que están ahí, Francia, muchos carteles que han salido en Francia, que también hay que hablar mucho de Francia, pero bueno, ahí estamos, esperemos que la normalidad llegue. Lo dejaremos para la próxima semana. Muy bien. Nos vamos con este resumen de Andalucía, algo que Urtuña ha dicho, vamos a terminar con ello porque merece la pena. Te espero el próximo jueves. Muchas gracias, Javier.